continuamos con la página 50 el punto número 3 nos pide analizar el siguiente procedimiento para calcular el costo del trámite ese trámite de la página anterior recuerdan el que estaba con un precio de 60.75 pero estaba en dólares y el dólar nos dijeron vale 18.50 primero vamos a ver las preguntas ya que lo que se hace aquí es meramente opcional y se podrían revolver inciso a cuántas cifras decimales tiene el factor 60.75 el factor se le conoce como a una parte de una multiplicación es decir a un número ok por si no lo sabían o se les olvidó entonces el factor o el número 60.75 tiene dos decimales una dos inciso b cuántas cifras decimales tiene el factor punto 05 ese tiene una decimal acá lo vemos es una inciso c cuántas cifras decimales tiene el producto se le llama producto al resultado de una multiplicación y en este caso es el resultado es de 1123.875 vemos que tiene una dos tres decimales a pesar de que aquí vemos que es una suma verdad pero originalmente fue este número por 18.5 en multiplicación inciso de cuánto dinero en pesos mexicanos se paga por el trámite en la embajada lo vimos en la página anterior aquí lo vemos también 1123.875 ahora sí les voy a decir qué fue lo que pasó aquí solamente se descompuso la multiplicación en la parte de lo que vale el dólar que es esto 18.50 se tomó 60.75 y se multiplicó primero por esta parte por eso está aquí por 18 y luego otra vez 60.75 por la otra parte que está acá punto 5 y este tipo de ejercicio así separando una multiplicación viene más adelante ahora esta parte de aquí vemos que se divide entre 100 porque como el número 60.75 tiene dos decimales es equivalente a las centésimas esta es una cuestión de que tú sepas interpretar este número sin el punto decimal o al revés convertir este número a punto decimal lo cual se consigue dividiéndolo entre 100 y se procede a multiplicar 6075 por 18 igual 109.350 entre 100 y nos queda 1093.50 esto es lo mismo que esto y del otro lado también 60.75 en este caso se pasa igual esta parte o ese número con decimal y vean que este punto 5 quedó sin decimal y aquí se le puso 10 ¿por qué 10 y no 100? pues porque tienes que contar las decimales que hay como aquí estamos hablando de décimas entonces el mismo nombre nos dice le toca un 10 acá fueron centésimas le toca 100 si hubieran sido tres números que aquí hubiera tenido otro número hubieran sido mil aquí abajo porque ya son décimas centésimas y milésimas y así te vas y por eso les digo esto ya tiene más que ver con que sepas tú cómo convertir de enteros a decimal o al revés de decimal a enteros pero bueno hagamos la operación para que vean que si sale 60.75 por 5 y nos da 303.75 luego entre 10 y ahí está 30.75 lo cual es lo mismo que esto de acá y el inciso E nos pregunta si se obtendrá el mismo resultado si se descompone el primer factor y se multiplica las dos partes por el segundo factor si se puede eso es porque se podría decir que es una de las propiedades de la multiplicación si no afecta tanto cuando tú tienes una multiplicación y separas en este caso el 60 que lo puse aquí por 18 que está aquí nos da este resultado y luego esta parte que quedó punto 75 aquí también por 18 verdad porque se está multiplicando por 18 y nos da esto 13.5 lo sumamos al final y nos da también 1093.50 digamos que es en pocas palabras pues una ventaja no de la multiplicación que la puedes descomponer y al final juntas todo y listo no hay tanto problema y de este lado también el 60.75 lo descomponemos 60 por punto 5 aquí lo puse nos da 30 y luego punto 75 que es la otra parte de acá también por punto 5 nos da punto 375 lo cual también nos da esos 30.375 que ya habíamos visto y juntos dan el resultado final correcto el punto número 4 nos pide hacer las operaciones y anotar el número de cifras decimales que tiene cada resultado bueno yo aquí puse el resultado en sí de esta multiplicación original que nos dan para que no se me pierdan ok y después acá en las operaciones hacemos la descomposición por eso tenemos este 2 por 8 porque fue este 2 que se separó por 8 más el punto 3 que es la otra parte también por 8 y si te fijas sumas 16 y 2.4 te da 18.4 el resultado verdad cuánto nos quedó en decimal 1 el punto 4 y por eso respondieron aquí que 1 ahora también se podría hacer una predicción de este modo si tú ves que en la multiplicación existe una cantidad decimal por ejemplo aquí hay un decimal el resultado normalmente también va a tener una decimal y si aquí también hubiera otra cantidad decimal se podrían sumar como se hizo en un caso anterior como predicción verdad pero a veces no aplica y ahorita vamos a ver un caso así en el siguiente pues ese está prácticamente directo o yo no lo descompuse se multiplica 7 por .111 nos da .777 son 3 decimales y pues aquí también la predicción digamos 1, 2, 3 decimales pues el resultado tiene 3 decimales seguimos con .5 por 12.75 contando las decimales 1, 2 y 3 podríamos suponer que va a tener 3 aquí ustedes pueden ver el resultado que si son 3 decimales y la descomposición fue .5 primero por .12 que lo descompuse acá de este lado verdad porque pues aquí el .5 no se puede descomponer más así que luego tenemos otra vez .5 y luego por la otra parte de .75 se suman estos dos y nos da este 6.375 hasta ahí todo bien ha funcionado el sistema digamos pero en el siguiente no aplica y aquí es donde les digo que puede pasar eso tenemos una dos decimales podríamos predecir que van a salir dos decimales verdad pero sale cero decimales eso es porque para empezar descomponemos el 2 aquí está por 1.2 y luego el .5 que está aquí también por 1.2 nos da 2.4 y .6 sumados nos dan 3 como ven el 3 es un número entero ya no tiene decimales por eso nos da aquí a cero decimales está bastante claro no bueno seguimos 1.3 por 11 aquí podríamos decir que va a quedar un decimal en el resultado lo cual si es correcto ahí está lo pueden ver descompusimos 1 por 11 y luego .3 por 11 tenemos los resultados que sumados nos dan 14.3 el siguiente tenemos 1, 2, 3 decimales debería haber 3 decimales lo cual si es correcto ahí lo vemos y se descompuso con .69 por 10 y luego .69 por el .5 ahí están los resultados que sumados nos dan 7.245 para comprobar que ahí están 1, 2 y 3 decimales verdad? bueno vamos a la página siguiente